Para muchos, el compositor más importante en México, y no hay nadie que no haya cantado sus canciones. Efectivamente, Gali, reconocida internacionalmente, es una gran, gran figura. Por supuesto, la queremos ver en este escenario, una megaestrella, ícono de la música en nuestro país. De su autoría destacan varios temas para las telenovelas, con una participación especialmente hecha para esta entrega de los premios TV y novelas, señoras y señores, el señor Juan Gabriel. ¡Gracias! Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún, o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo Que sean muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, que te extraño Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo Que el tiempo es que ola nadie quiere, por eso te digo yo ¿Cómo hacer si jamás yo viví ni sentí nada igual? Es la primera ocasión que siento soledad Nunca me enamoré, ni viví ni sentí tanto amor Siempre pensé que era de ello el amor y no dolor Y tú me estás matándome en tu asis Muriéndome de amor con ti Me estoy huyendo, me estoy huyendo Me estoy huyendo El amor es triste, porque un día se acaba Cuando menos fiesta Tal como empezó Porque nadie te uno Tarde que temprano El amor se aleja Tal como llegó Tal como llegó Mira que El día que de mí te enamoré Amor, amor, enamórate de mí Amor, enamórate El poco amor, el poco amor Que entre tú y yo hay es muy triste Creo que es mejor que sin rencor Decidas irte, es por demás No me das más, siempre me dices no Y la verdad es que jamás me dices te amo yo Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más Y eso es ingratitud Y te tengo que esperar Hasta el amanecer y todo Porque te amo nada más Pero no puedo más Sé que me cansaré Es mucho y es que abusas Tú de más Bellísima, Danielísima Inocente de ti Guapa Cuánto daño te habrán hecho Un poco más de pista Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Tanto trabajar Inocente de ti Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido Pero yo no soy así Allá arriba, amores Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Sabes amor Yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella Siempre que aparece Sabes amor Siempre te he recordado En cada malvay Que florece Y en cada pájaro Que canta Cuando amanece Y anoche Señor te recuerdo En este telenovela En este telenovela Nuestro amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que ya me hice daño Ya me dé mal Si fue mi amor Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Abrazame muy fuerte amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que he cantado Quiero corresponderte De una forma a otra Al diario Amor Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado He sido partidario Cuando la luna Sale Y cuando el sol Y cuando el sol Se ve Amor 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 Amores Amores Podría haber venido más ronco Pero te los juro que no pude más Amor Muchísimas gracias por darme la oportunidad De venir a cantarles Lo que Algunas ocasiones por ahí Ha entrado en telenovela Y le agradezco mucho a Televisa Me haya hecho el favor de invitarme Y de darme la oportunidad Que aunque esté así muy trabajado Pues he venido con mucho cariño Porque siempre lo hago ¿Cierto o no? Bueno Muchas gracias Por su cariño Por su respeto Por sus aplausos Y por comprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!